Arrancan los competidores de la quinta competencia en Santa Anita Par, retrasa el número 4, Hal Farber Vingy, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interior de la cancha, el caballo Braystone pegadito a la baranda y por el centro del 6, el jemper Tofino Bay, que es el que desplaza y saca dos cuerpos, se queda en el segundo Braystone, en el tercero intenta movilizarse el caballo Ares, luego lo viene haciendo por la parte interior de la cancha, Hook Ring, en el sexto lugar por afuera está el caballo Uncoming, luego se viene movilizando por la baranda Barfield, junto a él aparece el caballo Eve y The Told You, dejando en los últimos lugares al caballo Hodlund, mientras que el número 4, Hal Farber Vingy, se quedó en el último lugar, 23-2, el primer cuarto de milla está escapado en la punta, Tofino Bay, trae ventaja hasta de 4 o 5 cuerpos, tiene problemas con la rienda su jinete, vean allí se le rompió la rienda izquierda, en el segundo aparece Braystone, en el tercero R. Aresa, en el cuarto intenta acercarse, le jemperan Coming, luego lo viene haciendo por la baranda Barfield, más atrás aparece el tordillo Hook Ring, junto a él aparece el 3, el caballo Eve y The Told You, en los últimos lugares el 4, Hal Farber Vingy, mientras que el 8 se quedó en la última colocación, se defiende Tofino Bay en la punta, sigue tratando de controlar su jinete sin la rienda izquierda, presiona para el segundo Braystone, en el tercero Arras, que mejora bastante por la parte externa, en el cuarto está el 9, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, dominando la competencia, ahora Arras, Arras pasó a la punta, presiona Braystone por la parte externa, oncoming, mejora para el tercero, dominando Arras la prueba, insiste el caballo, Braystone por dentro y viene volando, Hal Farber Vingy por fuera, Hal Farber Vingy, en estado de cuerpo se defiende el 5, Hal Farber Vingy por fuera contra el puntero en gran final, lo liquidó en la raya, ganó Hal Farber Vingy, tercero Arras, segundo Arras, tercero Encoming, cuarto para Hoodlum. Asiq. 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 Gracias por ver el video.